¡Eso! ¡Pico, vamos! Mañana por la mañana se embarca mi corazón Hoy vengo a despedirme, yo olvidarte mi corazón Ojitos hay en los dioses, corazones ya no sufras Todo un mar tiene remedio, solo un campo en el peñador ¡Vamos! ¡Eso violín es! ¡Volita mamá el flor! En los sombrales de tu casita, gravedito, reta y guaracita Solo pensando que me querías y que tú nunca me olvidarías Avión que pasa, pasa volando A ver que pasa, pasa de mi santo Así lo mismo, ahí sigo así ya Pasó la vida, solo volando ¡Vamos! ¡Qué linda nuestra música en Casina! ¡Vamos, Antonio! Alcance el gran peco de nido, rodeando de espinas y bonita flor Eso no se toca sin su dueño, a mí no su dueño se molestará Lina azucar, su dueño se molestará Lina azucar, perfumada, regalando de espinas y bonita flor Todos te atirán y pretenden, pero tu dueño solamente yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lili! ¡Salud, Panchito! ¡Salud, Lili! Lina azucar, perfumada, regalando de espinas y bonita flor Todos te atirán y pretenden, pero tu dueño solamente yo Ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, no, no Mi corazón tan variable, habías pedido paisanita Ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, no, no Mi corazón tan variable, habías pedido paisanita ¡Vamos! 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 Ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, no, no Mi corazón tan variable, habías pedido paisanita ¡Vamos! Puede eso, y puede eso, hampa ya, coñoita Puede eso, con marilla y tigre a liya Manacajía, bang, bine, tumarilla Puede eso, y puede eso, hampa ya, coñoita Puede eso, con marilla y tigre a liya Manacajía, bang, bine, tigre a liya ¡Vamos! ¡Eso! Como le pica a los pies Menos mal que son los pies ¡Vamos! 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 Se acaba, se acaba, se acabará Ahorita el disco se acabará Termina, termina, termina Ahorita mismo terminará Se acaba, se acaba, se acabará Ahorita mismo se acabará Ahorita termina, termina Ahorita mismo terminará ¡Aعتarina! Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termina, termina, terminará, ahorita mismo terminará Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termina, termina, terminará, ahorita mismo terminará Muchísimas gracias, nos vemos pronto, felicidades